La muestra del IPC está compuesta por 37 emisoras, seleccionando a la serie accionaria más bursátil de cada una de ellas. Solo será incluida una serie accionaria por emisora. El número de componentes de la muestra puede variar en virtud de eventos corporativos. Para evitar concentraciones en los pesos relativos de los componentes del IPC y siguiendo las mejores prácticas internacionales, el peso máximo que una serie accionaria puede tener al inicio de la vigencia de la muestra es de 25%. De igual forma, las cinco series accionarias más grandes de la muestra no podrán tener un peso relativo en conjunto de más del 60%. El rebalanceo es la revisión de las emisoras que forman parte de la muestra del IPC y se realizará una vez al año, en el mes de agosto, y entrará en vigor el primer día de septiembre. Con el propósito de que el índice represente el comportamiento del mercado y al mismo tipo sea replicable, los pesos de las series accionarias serán rebalanceados trimestralmente durante los meses de diciembre, marzo y junio. El IPC replica en su conjunto el comportamiento de todas las emisoras que lo componen, es decir, el precio de la emisora multiplicado por su peso en el índice. Por medio de esta relación es como se determina el comportamiento de la muestra, ya sea a la alza o a la baja. Cuando existen cambios en el IPC, algunas emisoras salen del índice y otras más se incorporan. Es importante tener en mente que las emisoras pueden presentar durante los días que el cambio surta efecto, volúmenes inusuales. En GBM hemos estimado que los cambios que se llevarán a cabo en esta ocasión, influirán de la siguiente manera. De las sites saldrán 17.3 millones de acciones, equivalentes a 9.3 días de operación promedio. De la comer saldrán 6.3 millones de acciones, equivalentes a 6.1 días de operación promedio. Y de ICA saldrán 7.5 millones de acciones, equivalentes a 1.7 días de operación promedio. Y por otra parte, de bolsas añadirán 6.1 millones de acciones, equivalentes a 6 días de operación promedio. La mejor información para que tú tomes mejores decisiones en momento oportuno, solo por GBM Home Broker.